Buenos días amables televidentes del canal 2, el canal de Nuestra Gente. Mi nombre es Laura Cruz y hoy los acompañaré en el informativo Nuestra Gente. Hoy con un tema primordial que nos compete a todos, la educación, pero no esta educación de academia, no esta educación tradicional y formal a la que nos han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a fuerza de repetirla y repetirla. Vamos a hablar de otras formas de educación, de otros lugares de educación y para educarnos y por eso tengo cuatro invitados muy especiales que el día de hoy nos convocan y comenzaré por presentar a David Murillo, él es licenciado en Educación Popular, en esos momentos se encuentra en España, es uno de los promotores de Universidad Pal Barrio. También me encuentro con Guido, él es un artista y un gestor cultural que ayudó a la implementación y a formar la maloca comunitaria Nicolás Guerrero y bueno, un proyecto que me gusta mucho presentar y me siento muy orgullosa de él, quizás por la cercanía que tuve con él mismo por mi lugar de residencia, es la Biblioteca de la Dignidad, ¿verdad? La importancia de nombrar esta palabra Dignidad y que se hizo esta palabra muy... se resignificó durante el paro nacional y estos procesos también nacen en el paro nacional, la mayoría. Bueno, de la Biblioteca de la Dignidad me acompaña Liz, ella es trabajadora social, también es activista feminista y Brian, quien es artista y quien fueron unas de las personas que ayudaron a gestar esta biblioteca. Bienvenidos a los cuatro, al informativo Nuestra Gente. Buenos días para todos, para todas. Bueno, me gustaría comenzar preguntándole a cada uno que se presente y nos cuente un poco del trabajo que han realizado a nivel personal, pero también cómo se gestaron estos lugares de aprendizaje, ¿no? Y de un aprendizaje colectivo, además, que me parece importante destacar. David, comenzamos contigo. David, lo saludamos desde España y me gustaría que nos contaras por qué estás en España también. Hola, buenas a todos, 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 todas, pues por cuestiones de delay, voy a estar como un poco así como desubicado en el tiempo, porque hay un delay allí entre la transmisión y lo que yo escucho luego de retorno. Entonces, si me confundo ya sabrán que es por eso. Yo soy David Murillo, soy licenciado de la Universidad del Valle en Educación Popular y soy también docente de la Universidad del Área de Cultura y también pues intervengo en diferentes espacios en la ciudad, en diferentes espacios de tanto culturales como académicos y políticos, aunque redundo porque todo realmente es político, aunque la gente le tiene miedo un poco a la palabra política. Yo le tengo más miedo a la politiquería, a la política, ¿no? Porque la política es algo en lo que debemos estar todos y todas conscientes y más enterados y más educados. Y ahí en la línea de educación conecto para decir que pues en el estallido social yo estuve metido en muchas cosas y por eso pues todo académico, cultural y político, pero cuando piensas diferente a lo que es el Estado y este Estado que nosotros tenemos que es un Estado paramilitar, narco paramilitar, pues te encuentras muchos inconvenientes y aunque hagas cosas pacíficas, educativas, culturales en esta línea, pues hay muchos y muchas que están en contra de lo que haces y por eso pues hay como presión para que salgas del país por parte de amigos y amigas que te dicen, mira, están hablando mucho de ti, están diciendo, y yo tengo la fortuna y soy un privilegiado que tengo amigos como fuera y pude salir un momento para tomarme este espacio de distanciamiento con las desapariciones forzadas que se están viendo todavía en Colombia producto del estallido social o las judicializaciones, ¿no? Entonces el problema es que en Colombia no te dicen, a veces no te dicen te vamos a matar directamente, sino que te dicen, siga así, siga así, o tu nombre, tu alias aparece en grupos de extrema derecha, en WhatsApp de extrema derecha donde tienes algunos conocidos o conocidas y te dicen, y te la cantan, ¿no? Te dicen, te dicen, cuidado, ¿qué es esto? Entonces por eso estoy como en España pero sigo trabajando, este es un espacio de trabajo desde diferentes líneas, esta es la tecnológica, bueno, acá hay un montón de impresoras 3D que tratamos de trabajar con esto, esto es un coworking donde estoy trabajando para seguir con el proyecto que es Universidad para el Barrio, Universidad para el Barrio, una de las propuestas de este estallido social, una es Universidad para el Barrio que simplemente es, algunos compañeros de la Universidad del Valle, que incluyo, ahí está Daniela, está Camilo, está Andrea, está Alejandra, está Joshua, donde quisieron dar clases en los lugares, en los puntos de resistencia y allí empezó este proyecto que ahora ya somos una fundación, que ahora tratamos de que trascienda esta coyuntura y llegar con una educación, obviamente gratuita, de fácil acceso para todos y todas los estratos socioeconómicos, culturales, lugares, estamos empezando en Cali y para eso vamos a hacer, digamos que parte de venirme también a Europa y España es buscar alianzas que nos permitan, uno, pues tener unos recursos para seguir con el proyecto que cada día es más difícil y dos, hacer alianzas para poder llevar, digamos, algunas propuestas que aquí en Europa también se están desarrollando de educación alternativa y gratuita para la gente, entonces esa es como mi presentación, no sé si tuve bien el tiempo. Sí, sí, muy bien David, muchísimas gracias y bueno, quiero seguir con Liz, por favor, me gustaría, tú también eres artista plástica. Bueno, buenos días a todas y todos, mi nombre es Liz, soy artista plástica, también soy trabajadora social y docente, bueno, en la Biblioteca Popular La Dignidad, con unas compañeras empezamos a trabajar el punto Lila, que se basaba en literatura feminista y promover la pedagogía popular desde una mirada más libertaria y antipatriarcal, también de colonial, que nosotros siempre abarcábamos, era teniendo en cuenta los saberes territoriales de la gente, en especial de las comunidades indígenas, que fue un apoyo muy grande para el paro, también las mujeres de los sectores populares de Cali y bueno, la idea no era llevar nuevas teorías, las teorías de la academia, sino también fortalecer como esos aportes que promovían la pedagogía en los barrios y en los territorios del país, también, pues era muy importante promover un feminismo de colonial, un feminismo del pueblo, de la calle y bueno, como nosotras decíamos, a la teoría le falta mucha calle, por eso promovíamos la educación popular, en especial para las mujeres y las niñas, inclusive desde las ollas comunitarias, desde los saberes, desde los tejidos, desde sus opiniones y desde sus propios saberes. Vale, muchísimas gracias Liz, y bueno Guido, bienvenido al informativo Nuestra Gente, me gustaría que le contaras a las personas que nos están viendo en estos momentos, el recorrido artístico que tú llevas en Cali y tu labor también. Un saludo para todas y para todos, me conocen como Guido, soy gestor cultural de la Maloca Comunitaria Nicolás Guerrero, artista de circoteatro y pues el recorrido se ha dado por muchas cosas en la vida, más que nada por el clown y el payaso, que es lo que pues digamos que como Guido se ha fortalecido, digámoslo así. Y hoy estoy, como ya lo dije, representando a mis compañeras y compañeros de la Maloca Comunitaria Nicolás Guerrero y a, ahora sí, invitándolos a que en estos espacios nos conozcamos. Nosotros surgimos en una resignificación de un espacio policí, ¿cómo se dice? Bueno, digamos un espacio de milicia, como lo es el CAI, como es un CAI de policía, que después de un periodo en el paro, como que queda abandonado y empieza a ser deteriorado por diferentes razones y después de eso la iniciativa de la gente se empezó a gestar sola, por decirlo así. De un momento a otro, el 14 de mayo, empezó la gente a traer pinturas y empezaron a tomar el espacio y no fue concertado, sino que fue una necesidad que tuvo la fortuna de gestarse. Entonces, estuvimos tres meses allí, con mucha gallardía y con una beligerancia diferente a partir de lo que llamamos la pedagogía de los sueños y la provocación, que es en lo que nos basamos para ejercer nuestra labor como gestores culturales de la Maloca. Qué bonito eso de la pedagogía de los sueños. Ahorita te preguntaré, bueno, Brian, bienvenido. Tú haces parte de la Biblioteca Popular La Dignidad. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Brad. Soy miembro fundador de la Biblioteca Popular La Dignidad, de la Loma de la Dignidad, una biblioteca que nace con una necesidad de acción espontánea de las masas, precisamente, que se gestan en ese desayuno social del 28A. Y no solamente el 28A, sino el 21N, de ahí para allá, las décadas de injusticias y de esa desigualdad recalcitrante que de alguna forma se ha gestado en ese Estado. Esta acción espontánea lo que produce de alguna forma es la toma pacífica de espacios para resignificar, como pasó con la Biblioteca Popular La Dignidad del 1 de mayo, en medio de una actividad bastante concurrida en el espacio de resistencia a la Loma de la Dignidad, varios compañeros y compañeras empezaron a llevar lo mismo, como pasó en Nicolás Guerrero y en las diferentes bibliotecas. Empiezan a tomarse espacios que antes eran un símbolo de la institución que tanto ha reprimido a este pueblo colombiano y que queríamos resignificar para poder dar también un poco de tranquilidad y paz a nuestras mentes, a la memoria, a buscar el esclarecimiento y la verdad frente a muchos hechos que nos han afectado como ciudadanos colombianos y ciudadanas colombianas. Muchas gracias, Bra. Vamos a hablar con David. David, yo te quiero preguntar y quiero hacer hincapié en esto porque siento que los tres procesos, por llamarlos de alguna manera, tienen nombres muy poderosos, tienen nombres muy fuertes. Y ustedes han hablado, los cuatro han mencionado la importancia de resignificar. Quisiera que nos explicaras por qué universidad para el barrio y qué significa ese barrio en la educación popular, qué es ese barrio en este contexto colombiano. Para nosotros, ¿qué es el barrio en términos de educación y en términos de reconocimiento y cómo nos reconocemos con nuestro territorio? Bueno, ante todo, pues el nombre surge ahí como de, primero la propuesta es abierta, es la idea de hacer las cosas ahí en los puntos de resistencia, de plantear clases como allí, ¿no? Como cercanas, como... Entonces, pues se hablaron de diferentes nombres, clases para la calle, universidad para la calle, universidad para todos, o sea, se hablaron de todo. Pero pues allí, sobre todo, la discusión la dio sobre todo más Kelly, que Kelly y Joshua y como tratando de ver cuál podría ser ese, ese, esa palabra poderosa que, que, que hablara un poco más de incluir, ¿no? Porque, porque estamos resignificando un poco todo y desde las palabras es, es donde se hace esa militancia, ¿no? A nivel de género, a nivel de transformaciones, a nivel de, incluso político. Entonces, elegir una palabra fue, yo creo que fue acertado, yo, yo no estuve en ese proceso como que yo soy, yo la verdad que tengo que confesar que al principio yo estaba como en muchos frentes y uno de los frentes era universidad para el barrio y yo me considera un empleado. Yo, la verdad, yo no, yo no sabía que yo incluso era fundador de la propuesta porque a mí me dijeron colaborarnos con esto y yo empecé a colaborarles y entonces yo tengo equipos de sonido porque yo hago cuentacuentos y hago, hago cuentería y tal. Entonces, y yo les dije lo que ustedes digan para mí está bien, lo que ustedes decidan yo entro a trabajar y a lo que ustedes me digan. Entonces, es de ellos un poco la, la, la elección de la universidad para el barrio y a mí me encanta, me encanta la universidad para el barrio. Y luego ya se hace la justificación, pues, del barrio como, como algo más propio. O sea, la calle como que es de todos, la calle como que, bueno, sí, nosotros vamos a la calle y nos vamos a pelear en la calle, nos vamos a montar en la calle, hacer algo en la calle un poco más. Pero el barrio en Cali, para nosotros, o para mí personalmente, el barrio es una cosa mía. O sea, es mi barrio, o sea, yo estoy en mi barrio, en mi barrio, yo soy popular y uso de que en mi barrio no me roban. En mi barrio no me hacen, me protegen en mi barrio, yo conozco a la gente de mi barrio. Entonces, esa cercanía es la que hace un poco que la universidad para el barrio tenga ese nombre y esa intención también, esa intención de ser propiedad de eso, de la gente, de las personas, de las profesoras, los estudiantes, las estudiantes, todo, me metí esto de lo que se llama una educación alternativa. Entonces, desde esa apropiación y de apropiación del proyecto como tal, sino de la educación que genera, desde un diálogo de saberes, porque no se hacían bases formales como tal, sino se hacían círculos de palabra, se hacían micrófonos abiertos donde la gente participaba desde unas preguntas problematizadoras. Entonces, no era llegar a yo como que yo soy conocido, yo soy el profesor de la Universidad del Palio, profesor de la Universidad Católica y yo soy el que no. Allí llegaba el docente como uno más también a compartir y a preguntar sobre un tema y lo que se sabía, se dialogaba y desde ese conocimiento corrido entre todos y todas, pues, se hacían las clases de universidad para el barrio. Esta construcción de conocimiento no termina nunca. O sea, nosotros tratamos de delimitar un poco las horas o las intervenciones, pero la idea con esto es que en los diferentes espacios, ahora que ya no son puntos, digamos, de bloqueo de esto, pero son puntos, siguen siendo puntos de resistencia simbólicos, significados de esos puntos, pues, han invadido también el barrio y luego se transformó un poco eso y se llamaba antes incluso de que nosotros pensamos en la universidad para luego, pues, en barrio adentro. O sea, las propuestas eran barrio adentro y se retomó, pues, allí, entonces, con estas propuestas barrio adentro y se siguen haciendo diferentes propuestas educativas desde la universidad para el barrio, ahora transformadas y apropiadas desde la gente, desde las comunidades, pero siguen en los barrios. Muchas gracias, David. Bueno, yo le quiero preguntar ahora a Liz, ¿por qué Biblioteca Popular es la dignidad? ¿Por qué reunir estas tres palabras y además lo popular, que está ahí mediando entre, podríamos decir, entre lo académico, que se ha considerado una biblioteca, pero también esa dignidad que a veces se ve muy lejos de las universidades, que a veces parece que no llegara? Bueno, primero que todo, creo que para hablar de Biblioteca Popular, la dignidad, tenemos que hablar de la Loma de la Dignidad. ¿Por qué nace la Loma de la Dignidad? ¿Por qué la resignificación de ese espacio? Digamos que la Loma de la Dignidad, en el contexto del paro, su propuesta era más cultural y por ende, de alguna forma, se empezó a referenciar, más que desde la agresión y la violencia, empezó a manifestar, fue el hecho de quererse resignificar desde la cultura, la paz y las propuestas de construcción de un mejor país. Entonces, la dignidad, ¿para qué nos sirve la dignidad? Como decía en esa película, la estrategia del caracol. ¿Usted para qué le sirve la dignidad, no? Pues bueno, para seguir resistiendo de alguna forma, ¿no? Para seguir haciendo memoria. Dice Gabo en El Coronel, no tiene quien le escriba que la mujer le dice, y la dignidad no nos da alimento. Y dice el coronel, sí, la dignidad no sirve para comer, pero alimenta, decía él. Creo que lo estoy citando mal, pero algo así es. Sí, parafraseando de alguna forma. Parafraseando de alguna forma a estos grandes autores también, a estas producciones que de alguna forma nos marcaron y nos dejaron algo, también para seguir construyendo en nuestro tiempo y en nuestro haber. Digamos que la dignidad para nosotros significa reivindicar, no dejar morir, mantener latente esa llama, que de alguna forma es la marca del inconformismo y del hecho de querer transformar, mutar hacia un mejor mañana. Y por qué no mejor, hacia un mejor presente, ¿no? Sí, porque siempre lo vemos muy lejos, ¿no? Se vuelve como utópico además. Claro, y aparte pues biblioteca popular, pues bueno, es muy sabido que las bibliotecas populares siempre inciden en territorios, muchas veces cildados de marginales, digamos que más bien han sido territorios incomprendidos, pero esto se extendió incluso a lugares como, que son referentes culturales como la Loma de la Cruz, ahora Loma de la Dignidad o Loma de la Resistencia, porque digamos que al ser un centro de concentración de masas, había la necesidad de mostrar una propuesta didáctica, pedagógica, frente a lo que se estaba sintiendo y las propuestas que teníamos como jóvenes. Digamos que en ese recorrido contamos con unos elementos muy importantes y cuando hablo de elementos, quiero referirme a los compañeros y compañeras que aportaron desde sus saberes. Digamos que la biblioteca popular, la dignidad, fue nutrida en su experiencia, por la experiencia de cada uno de nosotros y de nosotras. Estaba llena de artistas, gente del circo, del teatro, de las letras, profesores, jóvenes por lo general, aunque también algunos ya adultos, porque esto no solamente fue una efervescencia de los jóvenes, que ha sido así tildado y de alguna forma también dicho una y otra vez, sino que también nos acompañaron en nuestro haber los viejos que también sentían que tenían una deuda con esta sociedad y que sentían no haber podido haber hecho lo suficiente en su época. Ahora les brillan los ojos y nos acompañan desde que empezamos a ocupar ese espacio antiguamente ocupado por policías en ese momento y empezamos a llenarlo con libros. Hoy en día, digamos que ninguna de esas bibliotecas mantiene su espacio originalmente resignificado. Habitamos los alrededores porque de alguna forma nos negamos a desaparecer de nuestros territorios porque somos habitantes y dolientes de esos espacios. La biblioteca sigue en sus actividades itinerantes, por lo menos en el caso de la Biblioteca Popular, la dignidad, es por la necesidad que tiene el pueblo caleño, la comunidad de La Loma y sus alrededores, de que sigamos en el trabajo pedagógico y cultural que veníamos llevando a cabo, digamos desde las propuestas alternativas de educación, la promoción de lectura, los recitales, las diferentes actividades culturales. Digamos que eso llena mucho el corazón y también la conciencia, porque de alguna forma lo que pasa al empezar a emprender ese tipo de proyectos es que estamos plantando una semilla en la psiquis de la gente ya y digamos que con todas estas condiciones que se dan en el estallido social lo que hace es brotar algo bonito como ha sido esta experiencia. Bueno Eli, ya tu compañero nos respondió un poco lo del nombre, pero si quisiera que nos contaras cómo llega allí el punto Lila, qué significa el punto Lila y también cuando tú nos hablas de autoras, qué tipo de autoras podrían encontrar en la biblioteca. Bueno, el punto Lila surge comprendiendo las violencias contra las mujeres en el estallido, en el marco del paro 28A, ya que las mujeres hemos sido una de las principales víctimas no solamente de un conflicto armado, un conflicto social, sino también, como lo mencioné, en los paros, en las protestas, especialmente por el escuadrón móvil antidisturbio. Y bueno, nosotras empezamos a ver de que la Loma de la Dignidad es un lugar también muy centrado en la ciudad y bueno, empezamos a ver varias colectivas, varios parches feministas que empezaron a proponer que también es una parte de educación popular, el círculo de mujeres, también las ruedas de prensa para denunciar todo tipo de violencias contra las mujeres y bueno, nosotras nos propusimos la idea de no solamente plantear la literatura feminista, sino también promover a las niñas la autonomía, otras formas de las mujeres reconocernos como actoras sociales, sujetas transformadoras y también nosotras estamos en propuesta de estar informando sobre la ruta de ciudad de prevención a violencias contra las mujeres. Y bueno, de las autoras, realmente no las tengo en mente, pero digamos, hay escuelas de travesía, por ejemplo, la Escuela de Travesía por la Paz que nos apoyó mucho, varias colectivas feministas que donaron libros, también libros institucionales a nivel mundial de que hacían una crítica a un tema tan impactante como la importancia de la penalización del aborto, también libros desde el arte, no solamente se proponían libros, también lo que fue un auge para el paro que fue los carteles, la mirada visual, que eso también fue una educación popular, entonces proponíamos desde lo visual cómo se generaba una forma de leer y cómo se generaba una forma de educar, entonces eso fue como nuestro motivo de la literatura, inclusive uno de los fuertes más importantes de la Biblioteca Dignidad, fue una mirada no solamente libertaria, que era netamente horizontal, es netamente horizontal, sino también feminista y antipatriarcal, pues reivindicando también las luchas de coloniales. Vale, muchas gracias Liz. Guido, parecería obvio el nombre de la maloca Nicolás Guerrero, pero siento que debemos darle la importancia que se merece y además de ver todo lo que hay atrás, todas estas reivindicaciones que hay detrás de este nombre. Pues es un tema muy interesante lo del nombre porque yo no estuve justamente cuando la maloca fue nombrada de esa manera y se empezó con el concepto de biblioteca comunitaria, no como maloca, evolucionó después a eso. Mis amigos y amigas que estuvieron en ese momento donde se le pone Nicolás Guerrero, lo hacen como por la efervescencia del momento, una necesidad de ocupar el espacio de una manera, digamos que mostrar una postura política clara, que es cuando una persona fallece, o sea, no tenemos la necesidad de todos de morir para sentirnos asesinados, que es lo que sentimos con todas las víctimas. Y cuando pasan los días, aparece la mamá de Nicolás, aparece Doña Laura en la biblioteca y como que, oh, y empiezan una cantidad de pensamientos a decir, uy, ¿será que nos precipitamos? ¿Será que va a tener algún tipo de situación? ¿Será que estamos mostrando solamente a una persona y no tenemos que mostrar, tenemos que mostrar a todo el mundo, a todos los que necesitan esa reparación de víctimas en lo que también trabajamos? Pero pues, digamos que el proceso, al ser tan natural y tan armónico, también se sintió así por parte de Doña Laura, un saludo para ella muy especial, que sintió que el espacio sí estaba como teniendo un, como una recordación de lo que era su hijo, porque Nicolás era un artista, y un artista callejero, y un artista callejero con una posición política clara, beligerante y pedagógica, que es lo que hacemos los artistas en este marco, digámoslo así. Entonces, la Maloca se evoluciona a ese nombre, porque digamos que se empezó a crear una ruta pedagógica muy interesante, que ahora tiene mucha fuerza y es en lo que nos basamos, en la Maloca. La Maloca tiene el taller de, ahí lo pueden observar, Memorias en Resistencia, que es un espacio con una máquina de escribir que al no dar espacio para borrar, y al teclear hay mucha más calma, entonces las personas se acercaron muy lentamente a colocar de una forma muy íntima sus pensamientos acerca de la resistencia, sus dolencias, sus opiniones, y tenemos una recopilación de más de 800 escritos, y que siguen creciendo. Tenemos el taller de Tejiendo y Resistiendo, donde con la manualidad nos vamos conectando como comunidad. El taller, el espacio de picnic literario, que cuenta con su obra del cuento, donde siempre estamos en un momento reuniendo a la comunidad hacia la búsqueda de creación de público lector, que es a lo que le apuntamos con mucha, mucha, mucha fuerza en la Maloca. Tenemos el espacio de escuela de circo, también tenemos el espacio de taller gráfico, tenemos el espacio también de aula abierta, que digamos que se le toma el lugar audiovisual, con lo que hacemos es contar cuentos de diferentes posturas, cuentos que nos ponen como en una posición diferente, que son cuentos que pueden escuchar niños, pero que a los adultos y a los jóvenes los ponen, digamos, en una situación diferente de su postura, a invitarlos a tener a todos un pensamiento crítico, que es lo que queremos formar en este momento. Entonces, la Maloca comunitaria, obviamente, entrega su espacio, por, digamos que la comunidad no entendía, y muchas veces acercaron a la Maloca diciendo ¿por qué no se quedan solamente ustedes aquí y que ellos, los que están haciendo la violencia, se vayan? Pero no, justamente el espacio se confabuló con la gente de primera línea y de un momento a otro los pelados empezaban a tomar un libro, se leían un libro entero, cuando en un momento a otro uno miraba y alguien estaba haciendo equilibrio en la cuerda de equilibrio, bien, ya en los días no solamente caminaba, sino que lo iba haciendo bien, había malabaristas. Entonces, empezamos a descubrir cómo resignificábamos todo, cómo creábamos el público y algo muy importante que es la política de salud mental, creo que se ejerció mucho por parte de las bibliotecas comunitares en este espacio, porque los jóvenes y los niños necesitaban un lugar que, digamos, conectara eso que estaba sucediendo, en medio de, digamos, digamos, por decirlo así, que fuerte decirlo, pero nos encontramos en un espacio pedagógico de pintura, mientras en unas cuatro cuadras se encontraban los chicos de paso del aguante resistiendo contra la fuerza pública que reprime y reprime. Entonces, cómo los niños y las niñas y cómo también los adultos mayores encontraron un espacio para la tranquilidad y en algunos momentos nos llamaron el oasis en medio de la tormenta. Entonces, evolucionamos, ya digamos que los muros de ese CAI nos quedaron pequeños, los los entregamos y ahora también, como la Biblioteca de la Loma de la Dignidad, somos itinerantes y estamos ahora con mucha fuerza participando en muchos estímulos y ejerciendo mucha fuerza en la comunidad, en las comunas 5 y 6 especialmente, pero pues, digamos, en Cali y en el mundo. Bueno, muchísimas gracias y, por supuesto, hay que resaltar ese trabajo de memoria, ¿no? Cuando algo se nombra no deja de existir o cuando alguien se nombra no deja de existir y, por supuesto, saludos a la señora Laura en estos momentos y a la Escuela Política Travesías por la Paz, que, por supuesto, fue fundamental en la Biblioteca Popular, la dignidad. Bueno, quisiera preguntarle a David, si bien se reconoce el trabajo que está haciendo Universidad para el Barrio, también es importante decir, sí, salimos de los muros, tumbamos los muros que han puesto las academias, no solo imaginarios, sino literalmente los muros que se han puesto para que muchas personas puedan acceder a la educación. ¿Cómo ustedes llevan esta educación a los barrios y hacen que no sea horizontal, donde el profesor no es el centro del mundo, donde el profesor no es el dios en el aula? ¿Cómo logran que no sea esta academia donde el docente lo sabe todo y los demás solo escuchan, sino que haya una construcción colectiva de conocimiento? Bueno, hay discusiones al respecto y lo vuelvo a decir. Bueno, no sé si se está escuchando porque cambié del celular. Se escucha mejor. Bueno, pues sí, entonces, ¿te escucha mejor? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Pues lo primero es hablar de lo popular, ¿vale? Yo soy de formación como educador popular, pero la discusión sobre lo popular es una discusión que debe estar siempre abierta y en construcción constante. Entonces, ese es el principio básico para hacer las cosas más horizontales. El absolutismo sobre la educación es lo que nos lleva a que estos modelos convencionales de educación se vuelvan eso, convencionales estancados en unos pasados educativos, en unas necesidades educativas anteriores. Entonces, lo que nos permite, digamos, en este momento, en este momento, ojo, que puede cambiar porque ya lo dije, en este momento nos permite hacer esas propuestas de educación es que la misma gente, las mismas personas, construyan esos conocimientos y esas formas de interactuar de lo educativo y lo académico. ¿A qué me refiero? Porque esto suena así como demasiado, ¡guau! ¿De dónde se coge eso? ¿Por dónde se coge? Pues es muy sencillo. Educación, la educación no solamente es mejorar la educación, no solamente es mejorar esa parte que dice la gente, que no tiene educación, pero para qué la educación sin tiempo, por ejemplo. La educación sin el tiempo de, yo tener el tiempo, por ejemplo, estar con mi hijo y plantear con él las formas que vamos a hacer para que su educación sea válida. ¿De qué nos sirve una universidad con todas las cosas o unos espacios, incluso en barriales, con todas las cosas tecnológicas que nos permitan avanzar en esa educación o mejor la educación? ¿O de qué nos sirven los mejores profesores o profesoras de todo el país yendo allí al barrio? Si no hay una apropiación de esa educación y si no hay precisamente un diálogo directo con ese docente o con la docente. Entonces, nuestra propuesta siempre es dialógica, siempre es desde el diálogo y ese diálogo debe ser constante. La escucha debe ser horizontal en dos sentidos. Es decir, no podemos cerrarnos a ese diálogo constante, a esa transformación constante y a esa evaluación constante porque la gente le tiene mucho miedo a la evaluación. No necesariamente que te evalúen por lo que haces, sino evaluar todos los procesos y cómo lo hacemos. Entonces, ahí es donde entra lo popular. Y mi definición particular de lo popular es que un trabajo popular debe estar así. Debe ser creado, asistido, evaluado, mediado, sistematizado y también concertado con los procesos en los barrios o en las comunidades donde se haga ese proceso popular. Como eso está más o menos así todo el tiempo, es muy difícil. No es un camino fácil. Es el camino más difícil porque lo más fácil es plantear cosas estructurales, las ponemos allí en el barrio, hacemos una clase, usted llega, asiste a esa clase, tenemos una lista de asistencia y luego se fue y ya. No sabemos qué pasó con ese conocimiento. No. La idea es que ese conocimiento, uno, se imparta desde los territorios también a nivel presencial, que es una de las cosas que queríamos ganar desde el estallido social, que como estuvimos allí, pues sigamos estando allí. Sigamos haciendo presencia. Que nos apoyamos en lo virtual, que nos apoyamos en lo tecnológico, que nos apoyamos. Pero siempre lo que nos ha dado la posibilidad de mirarnos a los ojos, de estar allí, de ganarnos cierta confianza con la comunidad, es eso. No hay nada más como la cercanía y como el diálogo para propiciar esa horizontalidad. Gracias. Yo te quiero preguntar, porque es muy raro, ¿no? Porque en la Loma de la Dignidad la biblioteca departamental está a escasas cuadras. Está a escasas cuadras. Y yo fui testiga de cuando uno iba a la Biblioteca de la Dignidad, cómo se llenaba y cómo había mucho público. Cómo explicar un poco este fenómeno, entre comillas, si se puede nombrar así. ¿No? Como que tienen una biblioteca gigante, pero van a la Biblioteca de la Dignidad y mucha gente, además. ¿No? Ustedes a veces tenían que mirar cómo descongestionaban un poquito. Bueno, nosotros también éramos una biblioteca gigante, ¿no? En su momento. Sí, hablo de la estructura, pero por supuesto que sí. Pues hablo es porque la biblioteca la componen, es precisamente la gente que la nutre con su experiencia, sus conocimientos, las ganas de aprender, compartir. Entonces, digamos que en ese tiempo la Biblioteca Departamental estaba cerrada, por cuestión de pandemia, por cuestión del paro. Bueno, digamos que la Comuna 3, que es la comuna a la que pertenece nuestra territorialidad como tal, es una comuna en donde hay muchas librerías, algunas bibliotecas, y es la comuna con mayor número de bibliotecas y librerías en la ciudad, ¿no? Es más, cuando estábamos, digamos que teniendo un diálogo para concertar la continuidad del espacio de la biblioteca, nosotros llegamos a mandar algunos derechos de petición defendiendo precisamente la voluntad de la comunidad, de esa comunidad que apoyaba los procesos, porque pues obviamente hay una comunidad dividida, pero esa comunidad que apoyaba los procesos, que era bastante, ayudaron a crear unos documentos, esos derechos de petición hablaban precisamente sobre la continuidad, de que se respetara el espacio de la biblioteca y todo el asunto, la respuesta de la alcaldía de alguna forma fue como que, ¿y para qué biblioteca? Si allá hay tantas. No es necesario. O sea, era algo muy absurdo, ridículo, que de alguna forma vinieran a comparar el proceso que teníamos como Biblioteca Popular, la dignidad, como también lo tienen, como también lo tienen y lo han llegado a tener los compañeros y compañeras de las diferentes bibliotecas de la resistencia, por decirlo así, y compararlas con algo que ya es algo institucional, cuando esto ha sido una necesidad y una manifestación patente de la misma comunidad. O sea, si está es por algo. Y nosotros estábamos precisamente, no solamente ofertando una gran variedad de libros, sino también estábamos resignificando espacios. Digamos que para nosotros la Biblioteca Popular, la dignidad, y su espacio ocupado en su momento era un espacio de memoria y reparación simbólica frente a todos esos hechos de violencia estatal que habían ocurrido no solamente en el paro, sino históricamente, del cual por lo menos yo mismo fui víctima de abusos policiales en ese espacio anterior al estallido social. En mis años de visitar ese espacio cultural de la Loma de la Cruz, por decirlo así, muchos de los compañeros y compañeras tenían precisamente ese espacio como una casa hogar que de alguna forma nos blindaba frente a todos esos señalamientos. Digamos que desde ahí empezamos a formular nuevas estrategias, pedagogías y oportunidades de manifestar todo lo que teníamos acá guardado y que no aguantábamos tenerlo más ahí retenido, sino que necesitábamos era mostrar. La biblioteca, por eso nosotros la peleamos tanto. Digamos que en ese momento para nosotros era un bastión, era un símbolo de resistencia, como lo es en Puerto Resistencia el monumento, el puño. Para nosotros la biblioteca era otro monumento a la resistencia, un monumento simbólico hecho paredes, hecho colores, hecho libros, hecho personas humanas, ya animales incluso, porque pues tenemos en cuenta que esa biblioteca está ubicada dentro de un bosque urbano en el cual también hay mucha diversidad biológica, ¿no? Y pues tratábamos de compartir y convivir con todas esas diversidades, ¿no? Interespecie y demás. La biblioteca no fue cedida, eso es una vil mentira que ha manejado la alcaldía que hasta el momento y el día de hoy no nos tiene una respuesta, digamos que algunos compañeros y compañeras de otros proyectos similares en la ciudad y tuvieron continuidad por estar mandando, digamos, proyectos, estímulos, como pasa con el caso de la biblioteca de la Maloca Comunitaria Nicolás Guerrero. Y es muy comprensible, digamos que nuestra postura era no cooperación ni recibir un solo favor del Estado, porque nos sentíamos autosuficientes y de alguna forma autogestionarios, por decirlo así. Y eso nos daba la libertad de poder hacer lo que nosotros teníamos para decir y hacer sin un filtro, digámoslo así. Esa biblioteca, a pesar de todo ese espacio de concertación que se tuvo, obligado, digámoslo porque pues, desde que empezó a llegar el secretario coronel diciendo que nosotros íbamos a entregar voluntariamente que la comunidad había dicho, la comunidad que había dicho eran unos cuantos vecinos que ni salen de sus casas, nunca se les ve las caras, pero pues que les incomodaba el hecho de que nosotros estuviéramos trabajando ahí. Él llega diciendo, ustedes van a entregar. Nosotros nunca hemos dicho que vamos a entregar. Nosotros queremos y de hecho estamos tratando de mantener este espacio. Bueno, ahí fue cuando empezó a llegar algunos mediadores por parte de la alcaldía, que bueno muchachos, ustedes qué proponen, cómo vamos a hacer, todo el asunto. Y sin embargo eso fue como una cortina de humo para las pretensiones ya sabidas de parte de este Estado criminal, represor y mentiroso que es el Estado colombiano, precisamente en cabeza de Iván Duque, de la gobernadora Clara Luz Roldán, del mismo alcalde Jorge Iván Ospina que benefició a unos y con otros se hizo el de la vista corta, el de los oídos sordos. Y es que la biblioteca en este momento no tiene espacio porque precisamente un día, 13 de agosto, viernes 13 de agosto, que nosotros entre esta vaina también como el horror y todo el asunto decimos, un viernes 13 llega la policía a las 5 de la mañana, rompe el candado y desde ahí con una cantidad de uniformados, especialmente con la carne de cañón de la policía que son chicas bachilleres, como para que toquenlas a ver, para que se forme aquí el pedo y digan que nosotros somos quién sabe qué, nosotros somos gente de paz, somos gente de cultura. Pero ellos llegaron con toda la arbitrariedad del caso, se tomaron ese espacio y volvieron a poner CAI sí o sí, el mismo día ya habían borrado la memoria gráfica de la misma biblioteca, pintándolo de blanco, lo que hoy llamamos de alguna forma y tristemente el mausoleo de la policía, ¿no? El mausoleo de la policía, donde antes habían colores, habían frases, había arte, arte explícito, ya, de la resistencia, del haber de muchos artistas caleños e incluso internacionales también que llegaron a portar su granito de arena con la pintura, con muchas cosas, la policía en cabeza de la alcaldía, la Secretaría de Seguridad y Justicia y, sí, del autoritario Soler, arrasaron con la memoria física, gráfica que había en ese espacio, pero no lograron apagar la llama de nuestros corazones, ahí seguimos resistiendo desde la itinerancia y en lo posible seguiremos reactivando muchas actividades que dejamos atrás y que queremos retomar. Solamente es algo que no tengo guardado porque en cada espacio que se me ofrece lo digo, sin pelos en la lengua. Aquí no estamos hablando con un Estado que sea paternal, por decirlo así, si es que podemos hablar de algo así, como tal. Aquí nadie nos asistió, nos dijo, vea, muchachos, ¿qué necesitan, tan, tan, tan? Si no había algo a cambio de parte de nosotros, o sea, retirarnos del lugar, hacer nuestro chuzo en otro lado, por decirlo así, ¿no? Este Estado ha sido mentiroso y criminal, ha sido un Estado exterminador de la memoria, eso es lo que quieren. Y sin embargo, algo para aportarles, una frase muy bonita que había precisamente plasmada en esta biblioteca, era la siguiente, una frase de Virginia Woolf, una gran autora feminista, que dice, puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura, ni cerrojo que pueda imponer la libertad de mi mente. Y en eso seguimos resistiendo, porque nuestra mente y nuestro corazón aún habita esa llama y las ganas de construir un mundo nuevo, ¿no? Que sigue creciendo en esa efervescencia de nuestros corazones. Bueno, muchas gracias. Y chévere que menciones a Virginia, a Virginia Woolf, porque allá iba encaminada mi pregunta, Liz. Hablábamos de las violencias que sufrimos las mujeres en muchos escenarios. Quisiera que habláramos de las violencias que vivimos las mujeres también en la academia, ¿no? Ya Virginia Woolf hace una habitación propia y ahí dice, ¿no? Anónimo, la mayoría de veces siempre fue una mujer. Y vemos que uno va a una librería y dicen, no, acá está la literatura de mujeres y la literatura de hombres, como que nos han puesto a un ladito. Me gustaría que habláramos de eso y también cómo se resignificó el papel de la mujer en la literatura desde la biblioteca. Bueno, pues, si abarcamos las violencias contra las mujeres en el contexto académico, es netamente lo que estás planteando. Las investigaciones que son anónimas, las investigas, los libros, la literatura, las propuestas, artículos, ponencias, cuando las nombran anónimas, es porque son hechas de mujeres y para las mujeres. Y es que también el patriarcado impegna fuertemente y violentamente, agresivamente en las academias, en donde no les conviene a ningún espacio educativo que las mujeres reivindiquen sus ideas, de que las mujeres se nos reconozcan como agentes transformadores. Y, pues, en la academia, así las mujeres tengamos el derecho al acceso a la educación, siempre se nos van a reconocer de un estereotipo de que las mujeres somos reproductoras de la mano o de obra barata para el Estado. Porque, si bien sabemos, estamos en un Estado patriarcal, autoritario y capitalista, en donde a las mujeres no se nos ven como ni siquiera las cuidadoras. Somos una máquina reproductora de un Estado para sostener a unos pocos, a la élite. Y, bueno, eso mismo es lo que impregna en los espacios educativos. Inclusive es algo que se empezó a denunciar y estuvo mucho auge lo que es el escracheo, la denuncia pública, en donde surgió en las universidades que empezábamos, como popularmente lo decimos, a boletear a los hombres, no solamente estudiantes, sino a docentes, que acosan sexualmente y violentan de todas las formas a las mujeres en las academias, no solamente a las estudiantes, también a las docentes, a las mujeres que trabajan en servicios generales. Y eso mismo promovimos en las bibliotecas, porque no es solamente la Biblioteca Popular La Dignidad que se promovía el escracheo, porque también habían compañeros de PL y otros procesos populares que tenían sus antecedentes de violencia machista, en donde sí exigimos de que fueran aislados, porque es que no podemos hablar de un nuevo país en donde se siga promoviendo la invisibilización de la mujer. Entonces, eso mismo llevamos a la biblioteca, de reconocer a las mujeres, y no solamente de que listo, hay una literatura y la autora es una mujer, porque no todas las mujeres tienen una conciencia, bien sea de clase, sino también una conciencia feminista, porque por ejemplo, no podemos hablar de que sí, tenemos un logro que en el poder estén las mujeres, porque si bien sabemos, yo como libertaria no creo en un poder, no creo en una autoridad, pero no podemos hablar de que es un logro en el país, mientras esté una Marta Lucía reprimiendo a todo el país y gozando de todos sus privilegios y olvidándose de las mujeres que están aisladas por el Estado, o bien llamamos a la gobernadora Clara, de que empezó a reprimir, inclusive antes de que empezara como tal el paro, de que se empezara a reprimir fuertemente y violentamente en la Universidad del Valle, a las y los estudiantes. Entonces, eso llevamos, no solamente libros que sean hechos por mujeres, sino también libros de mujeres que han aportado también al territorio. Vale, muchas gracias Liz, y también esta ministra de Tecnologías, que se roba la plata de la educación también, y cuando tú decías un poco que no había habido una gobernanza paternal, decías tú, sí patriarcal, sí violenta, sí violadora, sí agresora, porque también es la figura del padre que nos ha impuesto este Estado y también la educación que se nos ha querido brindar. Yo te quiero preguntar, a ti Guido, muchas veces vemos que se centra toda la educación desde los libros, ¿sí? Y por supuesto, las personas que nos gusta leer sabemos que es un proceso maravilloso, pero no se puede decir que no sea lineal y que no sea a veces, que hay que hacerlo en solitario, ¿no? Porque nos han vendido eso, que es el libro y uno... ¿Cómo las artes entran en la educación? Y parecería una pregunta obvia, pero mucha gente dice, no, es que esos están ahí en esa cuerda mamando gallo o ahí pintando cualquier pendejada, ¿sí? Y a veces los padres son muy reacios a que los niños tengan este contacto con las artes. Me preguntaste un poco acerca de la palabra de la pedagogía de los sueños, como que se gesta cuando la gente empieza a acercarse a la maloca a decir como que qué está pasando. Sí, perdóname que te interrumpa, me acordé un poco de Freire y de pedagogía de la esperanza, también dice pedagogía del oprimido, entonces pensé que ahí estaban un poco hiladas, ¿no? Además que esa palabra esperanza, sueños... Sí, tiene mucha similitud. Digamos que la gente se acerca a la maloca sin saber qué es lo que sucede y nosotros en medio de su tránsito preguntábamos, ¿qué querían, qué quieren ustedes, qué es lo que quieren que suceda? ¿Qué es lo que tú sueñas que pase en un espacio tranquilo y libre? Entonces como que a eso lo llamamos pedagogía de los sueños porque empezamos a formar la estructura pedagógica que hoy llevamos a cabo por medio de eso, de lo que la gente iba como comentando, por decirlo así. Hay una cosa que le llamamos la estrategia de la provocación. ¿En qué se basa la estrategia de la provocación? En los talleres permanentes de la maloca no estamos, digamos, diciendo taller a las 3 de la tarde, de 3 a 4, y no llegaste al taller, te perdiste 3 a 4. No. Ahorita que hablabas un poco acerca de los padres de familia cuando se sienten reacios hacia un proceso pedagógico, digamos, nuevo, pasaba mucho en la cuerda de equilibrio que en el taller de circo se dejan mucho los juguetes quietos allí. Digamos yo, quienes sabemos malabares empezamos a jugar, pasamos por la cuerda en algún momento, pero no estamos convocando como constantemente a la gente. La gente se acerca por sí sola y usualmente las mamás y los papás dicen como que venga, ¿le puede enseñar a mi hija? No, venga, 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 que usted le va a enseñar. ¿Cómo así? Entonces los dos se sientan en la cuerda de equilibrio. Cuando los dos se han sentado, les damos unos pequeños tips y después tomamos distancia. Porque la provocación está de la mano con la generación de público. Hay muchas ocasiones donde, y lo digo por mi gremio, por el gremio del circo, que hay espectáculos de circo para artistas de circo, coloquios de lectura para literatos. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esas personas que no tienen ese camino, que no han tenido esa necesidad o la casualidad de encontrarse con eso? ¿Cómo hacemos para generar ese público de la gente que nunca ha tenido ese interés y que dice que se trata de decir, no, a mí no me gusta leer? Y eso lo define, no me gusta leer, es una forma de definirse. Entonces, por eso vamos a la provocación y los talleres siempre están allí esperando a que la gente se acerque por sí sola. Entonces, de esa manera, los papás que creen que llegan a sentarse tranquilos y a tomar distancia de los hijos, se confabulan más con ellos. Hablo mucho de un caso de un papá y un hijo que estuvieron tres horas en la cuerda de equilibrio y después fueron todos los días, ellos dos solos, y el papá, una persona grande, de un momento a otro, le iba mejor en el equilibrio que a su hijo, que su hijo grande. Entonces, era como muy interesante verlo. También el señor Jonathan que estuvo con nosotros hace poco en el espacio que estuvimos cerca de la huerta de Paso del Aguante, un saludo muy especial para la huerta de Paso del Aguante que sigue allí haciendo una huerta fantástica con autogestión, donde se encuentra una familia del señor Jonathan que se leyó un libro en la jornada que estuvimos. Y no pasó una vez, sino que pasó varias veces que la gente tomaba un libro y se lo terminaba leyendo de una sola. Entonces, igual quería hablar un poquito acerca de lo que decía mi compañero Bram, que también es colega artista. Las iniciativas pedagógicas son amenaza para el Estado. Entonces, eso como que nos pone en una situación extraña, como ambigua. ¿Cómo es una iniciativa pedagógica? Es una amenaza para el Estado, pero es una realidad. A nosotros nos intentaron sacar de la maloca ocho veces. Ocho veces llegaron con toda la violencia, con todo su arsenal, sin importar quién estuviera, con niñas y niños en actividad, con adultos mayores alimentándose. Y rompieron el candado solamente cinco veces porque no podían hacerlo. El universo estaba confabulado con nosotros. Cinco veces trataron de sacarnos del espacio y cinco veces lo retomamos. En ese sentido, nosotros no atacábamos a la fuerza con fuerza, aunque estábamos allí apoyados con los pelados de primera línea y las peladas de primera línea que siempre estuvieron allí. No era esa la forma. Era la forma de insistir a que el espacio era necesario. Por eso era maloca, por eso se pintó de colores por alrededor, por eso era tan fantástico todo. Y quería hablar un poco de... Que además de eso, estuvieron con nosotros los cláundalos. Si saben quiénes son los cláundalos, yo sé que lo supieron todos los puntos de resistencia. Un grupo de circo clown que se llamaban cláundalos porque llamaban a los vándalos las personas que estaban llevando a cabo este proceso. Cuando el concepto de vándalo llega y muta hacia algo que la juventud y los que están creciendo ahora se van a dar cuenta. ¿Cómo es que un vándalo? Ah, no, no es una persona desocupada que quiere hacer violencia. Ah, no, es alguien que además de que lee, quiere hacer respeto a sus derechos y tiene una vida interesante, por decirlo así. También un saludo muy especial para el grupo Alcalor de la Olla, que fue un grupo de feministas que se acercó a la maloca varias veces con talleres. Y la Olla Rodante, que sigue siendo de las suyas en Cali y en Colombia, y que estuvo muchas veces en todos los puntos, también estuvo en la Lombra de la Unidad alimentando a la gente. ¿Cómo aparecía comida para 500 personas? Nadie sabe, pero aparecía. Entonces, retomando lo que hablábamos al inicio, es la provocación. No es la imposición, sino la provocación. Que las personas, de un momento a otro, tengan una iniciativa interna que los lleve a hacer algo que nunca han hecho. Yo nunca he tejido, yo siempre he estado distante. Yo nunca he querido escuchar a un narrador de cuentos. Uy, ese cuento tan extraño. ¿Cómo así que el lobo no es el malo, sino caperucita? Entonces, allí empezamos a forjar un sentido crítico, que es lo que nos debe llevar a un camino diferente. Eso es lo que estamos en ese camino. No quería hablar mucho de la violencia, porque siempre estamos hablando de esas personas que no permiten eso. Y como nos llamamos en la maloca, destructores de universos de oscuridad. No vamos a hablar mucho acerca de esas personas que van en contra de las iniciativas pedagógicas, sino de lo que podemos hacer con nuestras propias manos. Bueno, David, la última pregunta. Ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿es posible seguir creando estos espacios de educación alternativa acá en el país? ¿Podemos seguir trabajando en colectivo por la educación en el país? Bueno, hay grandes expectativas y sueños. Esto es un camino, o si lo ponemos como una carrera, de largo aliento. Entonces, empezamos, estamos empezando, tuvimos un contexto social que nos dio cierta notoriedad y nos dio como el impulso inicial. pero ya vamos viendo los y las que hemos estado en esto y creo que he coincidido con los que están allí, con muchos que nombró también como la olla rodante, como primera línea cultural, ahí en la Casa de las Burbujas, las reuniones que hemos hecho, como todos, o sea, estos primeros impulsos, digamos, que ya se van agotando. ¿Cuál es la invitación? Esto mañana, mañana no se va a arreglar el país, ¿vale? Pasado mañana, tampoco. En un año, tampoco. Entonces, y la educación, cuando la gente ve su proceso educativo, sea en la calle o sea en una universidad, aunque sea convencional, o sea en el colegio, nunca dice, no, es que mañana me voy a graduar, mañana me voy a, ya, ya, dentro de una semana, con el curso que hice de, ya, con eso ya, no. Entonces, de esa misma, de ese mismo talante es este proceso. No es mañana, no es pasado, no es un año, ¿vale? Entonces, cuando pensemos en estos procesos, y desde Universidad para el Barrio, eso sí, pues, digamos que yo he permanecido en este proceso también gracias a mis compañeras y compañeros que son tan locos de pensar en esto, en que se puede hacer, no en un año, no en dos años, sino que en cinco años, vamos a ponerle un compromiso ahí a cinco años, voy a comprometer a mis compañeros y compañeras de Universidad para el Barrio. Cinco años, pero soñemos, cojamos un tren, o un avión, o una máquina del tiempo, y vámonos a cinco años, vámonos a diez años. Y allí esos procesos educativos es donde nosotros, pensarlos de esa manera, puede que nos deje soñar más tranquilamente, nos deje dormir un poco más, y en ese divagar, los procesos que nos encontramos en otros lugares como en Medellín, que nos han hablado también, en Bogotá nos han hablado también de otros procesos. Dentro de la misma Cali, hay otros procesos también, nosotros no nos inventamos esto, o sea, nosotros no nos inventamos la pedagogía libre, la pedagogía en construcción, eso no. Solamente tenemos un impulso y una forma de trabajar y un querer hacer las cosas. Entonces, en ese encuentro, podemos ambicionar que dentro de unos años nos veamos otra vez. Pero eso no depende de nosotros o de las personas que en este momento estamos encabezando estos procesos, ni ninguno de los que está por ahí. Eso depende de usted, del que está ahí mirando también, del que está allí diciendo, ay, ve, tan chévere eso que hacen allá. Eso, tan chévere. Ay, tan locos, ¿no? Quieren cambiar el mundo, o quieren, no sé, hacer no sé qué cosa. No. Eso no depende no solo de nosotros, sino también de ustedes, del día a día. Y ahí es donde se hace la transformación. Ahora ya no hay transformaciones de la masa. La masa está atrapada en estas pantallas, está atrapada en estos dispositivos, está atrapada en los procesos convencionales. Ahora la revolución es allí adentro. Y la educación y el arte y el amor también, pues, rompe eso y va hasta allá, a esos lugares donde queremos hacer las transformaciones y donde si sembramos esa semillita podemos creer que mañana tendremos todos los procesos incluidos en la Universidad Palvaca. Gracias, David. Bueno, y yo quiero preguntarte, Oran y Liz, ¿cómo va a ser para que la biblioteca siga perdurando? ¿Dónde las pueden ayudar? ¿Cómo, yo sé que ustedes incluyen a la comunidad, pero cómo la están incluyendo más? ¿Cómo este proceso se está haciendo aún más colectivo de lo que fue al principio? Y además, ¿dónde las personas pueden donar libros? Bueno, primero, es entendible que la efervescencia del paro nacional ha hecho que merme de alguna forma las dinámicas propias del paro, ¿no? Y que la asistencia masiva a los espacios de resistencia sea un poco menor porque pues, ya empezando otra vez la reactivación económica, ya empezando, ya que la vaina se ha, entre comillas, y tristemente normalizado, volver a lo de antes, a lo que causó todo esto, ha hecho que la gente pues de alguna forma merme la asistencia, sí. Bueno, como Biblioteca Popular de la Dignidad estamos en la itinerancia, como ya lo había dicho antes, sin embargo, pues, es muy, o sea, eso hace que de alguna forma sea complicado encontrarnos en un lugar físico, ¿ya? Bueno, tenemos redes sociales, una de ellas es el Instagram, biblio, dignidad, biblio, guión bajo dignidad, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, ahí nos ponemos de acuerdo también por si van a llegar donaciones, libros, material didáctico, también para las actividades, recordemos que no solamente en la Loma de la Dignidad persista la biblioteca, sino que por lo menos hay un fuerte trabajo y un grandioso trabajo por lo menos de otros colectivos, colectivas hermanas, como lo es el colectivo Tejiendo Dignidad, un colectivo que estuvo a la par de la biblioteca resistiendo y proponiendo desde sus saberes artesanales, precisamente, es un colectivo que se formó por parte del gremio de artesanos de la Loma que estaba en sintonía con la resistencia, y que hoy en día perduran mediante becas estímulos, siguen con sus talleres, son las mismas mujeres que del colectivo Tejiendo Dignidad que también estaban con la olla permanente de la Loma de la Dignidad, la olla comunitaria, precisamente. Agradecemos un fraternal saludo a los compañeros y compañeras del colectivo Tejiendo Dignidad. Cada jueves tenemos talleres allá en la Loma de la Dignidad de parte de este colectivo. Nosotros, como Biblioteca Popular de la Dignidad, lo que hacemos en este momento es apoyar los espacios culturales que ya se han venido gestando anteriormente, espacios que han sido hermanos, hermanas de estos procesos de resistencia como lo ha sido Poesía al Viento los días miércoles de 6 a 8 de la noche. Ahí estamos como Biblioteca también apoyando con nuestro material bibliográfico un material que es adecuado precisamente para cada tipo de actividad. Un saludo también a David Murillo y al proceso que dejó de Cuentos del Perol precisamente en la Loma de la Dignidad. Muchas gracias la verdad por darnos el espacio y la oportunidad de seguir construyendo de la mano los días viernes por el momento ha sido así y pueden llegar esos días precisamente días día miércoles al Poesía al Viento de 6 a 8 día jueves desde las 2 de la tarde los talleres permanentes del colectivo Tejiendo Dignidad en la Loma de la Dignidad y los viernes con Cuentos del Perol y pueden preguntar por la Biblioteca de la Dignidad y también llevar sus aportes que son muy valiosos la verdad y así mismo se gestó en un principio la biblioteca y así seguirá gestándose. Bueno, muchas gracias y yo quiero que ustedes sepan que acá en el informativo nuestra gente hay un espacio para que nuestros televidentes puedan opinar porque a nosotros también nos interesa este proceso colectivo hacemos una comunicación también de orden popular por decirlo de alguna manera y que también le apuesta a darle voz a aquellas personas que muchas veces han sido silenciadas por eso en estos momentos mi colega Jonathan se encuentra con los comentarios de nuestro público Jonathan muy buenos días Hola Laura buenos días para usted para todos los televidentes que a esta hora se conectan y de igual manera para los invitados que nos acompañan el día de hoy es tan muy mal como lo son la educación popular el tema de las bibliotecas comunitarias y todo lo que mira en torno a estos diferentes procesos que de alguna manera tuvieron mucha fuerza en medio del estallido social después del 28 de abril y que bueno en algunos espacios ya se venían realizando vamos a empezar a leer los comentarios que nos dejan los televidentes internautas que hablan muy bien de todo este tema la educación popular lo dice Fanny Elsa Sánchez lo más triste es que cuando una persona lucha por sus derechos las instituciones son su enemigo pero cuando tú eres el corrupto te suben al cielo y te dan los mejores puestos y a las familias de esos corruptos ni se digan esta es la realidad que vivimos en Colombia son los comentarios que nos dejan los televidentes e internautas hay mucha gente que se pregunta qué es lo que está sucediendo con estos espacios como las bibliotecas comunitarias de las malocas y bueno los diferentes eventos culturales que realiza la ciudadanía en pro de un bienestar de todos de igual manera Fernando Urbano dice las bibliotecas comunitarias nos ha enseñado que mientras el gobierno solo quería darle tratamiento de guerra a la protesta social la ciudadanía pedía a veces oportunidades para seguir educándose y avanzar esos espacios dejó en alto la esperanza de que la educación puede con todo como son algunos de los comentarios que nos dejan nuestros televidentes internautas hay que decir de igual manera que mucha gente pues se está preguntando de qué manera puede aportar a estos procesos como lo son las bibliotecas comunitarias y de igual manera los espacios culturales ahí está pues la pregunta para todos los invitados del día de hoy de igual manera Marcela Pérez dice es muy importante generar estos espacios aquí hay muchas personas que no tienen la oportunidad de ir a una universidad para educarse las bibliotecas comunitarias y universidad para el barrio han hecho más por la ciudad que esa secretaría de educación y esa secretaría de cultura de inconformidad también por medio de los televidentes que nos dejan sus comentarios ya que ellos se preguntan de qué manera está aportando creo que es una pregunta también para los invitados a esta hora cuál ha sido el aporte que ha tenido la secretaría de cultura a las bibliotecas a las malocas y bueno a los eventos culturales que cada uno realizan como lo decía compañero los eventos y espacios culturales que se hacen en la loma de la dignidad que ha pasado con la secretaría de cultura y de qué manera está aportando esta secretaría de igual manera dice Luz Fernández siempre se debieron seguir manteniendo las bibliotecas comunitarias en los territorios son una oportunidad de encuentro ciudadano y pedagogía algo que le hace falta a la ciudadanía ya que la institucionalidad no genera estos espacios bueno reiterada la pregunta y reiterada el comentario de qué manera está aportando la institucionalidad a estos espacios culturales a estos espacios comunitarios que son de igual manera hay que decirlo de autogestión ha sido la comunidad misma la que en ese avivamiento del espíritu solidario ha tratado también de salir de cierta manera y aportar su granito de arena bueno Laura hasta aquí los comentarios y bueno quedan algunas inquietudes por parte de los televidentes así que sigo usted en estudio y ahí queda la duda para todos nuestros invitados muchísimas gracias Jonathan por el informe de redes y muchas gracias a todas las personas que opinaron en el informativo nuestra gente bueno Guido para terminar cómo va a seguir el proceso de la maloca y dónde las personas pueden aportar bueno quería ser como como bastante enfático en esta opinión digamos que en el periodo de la resistencia conocí varias personas que si tenían estudios en digamos ciencias políticas personas que tenían estudios en trabajo social y me refiero como el estudio profesional por decirlo así y con una postura clara acerca de lo necesario que es cambiar el rumbo gubernamental de este país entonces hay cierta situación de rebeldía por parte obviamente de todas las personas que nos forjamos de esta manera pero debemos desplazar y debo decirlo así literalmente hay que desplazar las personas con los pensamientos atávicos que que lo que hacen es perdurar esos pensamientos esos pensamientos fascistas que se que se ejerce perdón que se ejercen en los en los gobiernos entonces poco a poco conocí personas que si están capacitadas para tomar esos cargos si no decidimos ocupar esos cargos otras personas lo van a hacer y esas personas van a dar espacio también para seguir en su digamos en su bucle nocivo de educacional que nos está pues ya que ya está acabando con esta iniciativa de bibliotecas comunitarias entonces también nosotros estamos ahora con varios proyectos salimos de un proyecto que se llamó Intenerante de los Sueños ahora estamos engeminando Intracomunas que es un proyecto juvenil donde lo que hacemos es llevar la maloca a diferentes parques digamos un poco olvidados de las comunas 5 y 6 esta invitación se hace muy especial porque en las comunas 5 y 6 solo tenemos una biblioteca que es la de San Luis es una biblioteca que si usted le pregunta a una persona de Floralia o de Ximinangos te va a decir ¿qué? ¿dónde queda eso? no tiene ni idea entonces ahora estamos llegando a sus lugares para generar público que es lo que queremos siempre decir hace poco estuvimos apoyando seriamente un proceso de protección del espacio ambiental con la gente de la comuna 5 al frente del barrio Los Alcáceres donde estaba el masivo queriendo tumbar varios árboles para construir la estación en ese lugar teniendo muchos lugares adelante que no están ocupados por ningún tipo de árboles ni espacio como ambiental estuvimos con ellos acompañando durante 5 domingos que eran los días donde iban a ir las personas de topografía del masivo a tomar las mediciones como la comunidad estaba en esa en esa iniciativa la maloca estuvo apoyando los 100% acercándose a sus lugares para que la comunidad gestando obviamente cultura mostrara la necesidad de conservar esos espacios y así tenga que desplazarse de esas iniciativas de ese masivo para otro lugar que ojalá no existieran realmente lo mejor en la bicicleta punto entonces los invitamos también a que si ustedes tienen algún tipo de proyecto comunitario donde busca un apoyo pedagógico nos puede buscar en redes maloca nicolás g en facebook también maloca nicolás guerrero maloca nicolás g en instagram para que nos sigan con la programación que tenemos y allí podemos hablar cómo podemos acompañar sus procesos en cualquier lugar de cali porque estamos en todas las partes en este momento en la comunidad 5 y 6 pero queremos llegar a todas partes y les queremos dar un saludo también muy especial a la señora maría que fue la que alimentó a todas las personas junto con muchas personas más durante todo el paro en el punto de la maloca comunitaria en el punto de paso de la guante esas personas y también un saludo para el doc también para doña Laura que también estuvo en eso se pusieron tan insistentes que ahora es un comedor comunitario que se llama comedor comunitario nicolás guerrero entonces todo se puede y lo queremos decir al estado que le vamos a arrancar los recursos que ustedes están sacando de forma absurda nosotros todo lo que forjamos en la maloca fue total autogestión y nos llegamos con dos cajas y al final cuando hubo la necesidad de entregar ese espacio policivo nos fuimos con un camión lleno de libros lleno de material para que todo el mundo llegara de forma gratuita a hacer todo lo que quisiera hacer entonces para esto los invitamos de nuevo a que nos sigan en redes para que sigamos apoyando y a ver que tenía más para decir a nada más el espacio prometido que nos que hubo personas de la secretaría que nos dijeron que nos iban a entregar que nunca lo quisimos pero que decían deben desplazarse nos quedó pequeño y ahora somos intinerantes la maloca y todas las bibliotecas comunitarias ahora están intinerantes y van a llegar a todos los espacios y van a seguir siendo independientes y solamente con un rumbo crear público y generar generar el lo que llamamos que la opinión y el sentido crítico hacia esta realidad que estamos viviendo que lo necesitan muchas gracias de parte de Guido saludos a todos y al canal 2 maloca comunitaria Nicolás Guerrero si se vio si se vio bueno Liz yo quiero terminar contigo que no se me escape un tema muy importante los niños y las niñas vemos que las Barbies son rubias son delgadas tienen este modelo de belleza cierto y además los cuentos infantiles también han hecho como un modelo de mujer cierto un modelo muy alejado de la realidad por supuesto quisiera consejos o consejos no porque los consejos los consejos no son chéveres además nadie los sigue pero si como algunas claves para que las madres puedan educar a estas niñas de una manera diferente de una manera alternativa y de pronto que tipo de lecturas como desde la biblioteca se puede asesorar a estas madres de alguna forma como desde la literatura bueno pues más bien como el compartir el saber que hemos aprendido también de las niñas y de los niños porque creo que para surgir ese conocimiento no es gracias a lo que una como feminista conoce sino gracias a que esas niñas nos han enseñado bueno para la crianza alejarse de esos cuentos de Disney en donde les han enseñado a las niñas a romantizar todo tipo de violencia por ejemplo en la cenicienta o la bella durmiente esperar a que ella esté durmiendo inconscientemente y que el hombre llega usa es una forma de abuso y le roba un beso o sea sin el consentimiento de ella o sea todos esos tipos de cuentos se promueven las violencias desde las niñas en donde se le promueven a ellas de que tenemos que esperar a que el hombre venga a salvarnos y porque nosotras no nos podemos salvar a nosotras mismas inclusive con la compañera que estuve camellando que le camellamos a la literatura feminista las dos somos docentes y por ese mismo espacio también nos estamos encaminando a enseñarles a las niñas y a los niños ese tipo como de educación porque la educación popular no es solamente el territorio sino también empezar desde desde la infancia que inclusive ellas y ellos nos enseñaron de que todas y todos podíamos aportar y porque no los niños y las niñas también se pueden comer el mundo enseñando y proponiéndonos a nosotras bueno quiero hacer una invitación a este 8 de diciembre miércoles vamos a tener una velatón precisamente en la loma de la dignidad en la rotonda principal en memoria de Gela y de todas las víctimas que han sido parte de este estallido social las madres de estas víctimas de estos de estas antorchas que hoy enarbolamos vamos a estar precisamente teniendo homenaje a la vida ya entonces este miércoles 8 de diciembre desde las 6 de la tarde en la rotonda principal de la loma de la dignidad lleve a tu velón y algún objeto significativo de tu familiar de estas de estas personas que dieron la vida precisamente pensando en que un mejor país puede ser posible un mejor futuro un mejor presente puede ser posible otra cosa quiero también recalcar y resaltar la labor del consultorio jurídico de la loma de la dignidad un consultorio que nació precisamente en la biblioteca popular la dignidad es un consultorio jurídico gratuito para que también nos puedan escribir si tienen algún 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 caso en el que quieran de pronto tener asesoría esa asesoría se le da gratuitamente y es algo que ha salido precisamente desde la biblioteca popular la dignidad recuerden nos esperamos este miércoles a las 6 de la tarde y recuerden escribirnos bibliodignidad en instagram ahí vemos la biblioteca como estaba y como la dejaron realmente que lugar tan hermoso y por supuesto es una forma de resistencia y yo quiero decirte algo creo que debemos dejar de pronunciar víctimas del estallido social porque yo no creo que sean víctimas del estallido social sino víctimas del ESMAD y víctimas de esta fuerza represora del estado por supuesto y es imposible no hablar de procesos educativos y no hablar del estallido social porque es algo histórico que ha pasado en nuestro país bueno yo le doy muchas gracias a nuestra invitada y a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy para hablar de educación como todos estamos enviando saludos yo también quiero enviarle un saludo a los profesores de la universidad al valle que los vi ir a Siloé a dar clases que los vi ir a la loma de la dignidad a dar clases bueno y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el informativo Nuestra Gente quiero cerrar con una frase de Freire que dice enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su producción o su construcción quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender bueno esto fue todo por hoy mi nombre es Laura Cruz para el canal 2 el canal de Nuestra Gente feliz día para todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy muchas gracias a Carolina Pava que estuvo haciendo cámaras y muchas gracias a nuestro productor y director un abrazo para todos ustedes y bueno feliz día de las velitas ya que hoy se celebra esta fecha en nuestro país corporación cívica Daniel Guilar Secán formamos y producimos por Colombia una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional ven a cabaza a todos los domingos y miércoles compra frutas verduras tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios kilómetro once vía Cali Candelaria comunícate al tres veintidós siete once cincuenta cincuenta y cuatro do i y y y Gracias.